Alcanzando los 90 kilómetros por hora, fácilmente superan a su área necesaria. ¡Gracias! Saludos viejo amigo, ha pasado mucho. Espero que se mantenga bien, prosperando y feliz. Tengo 12 esposas ahora y empezaré a cortejar a la número 13. ¿Por qué no puede atraparme? Debe sentirse impotente, estúpido y triste. Bueno, todo lo mejor. Red John. ¿Eso suena como el real para mí? Suena como Red John, pero no es él. Él no arriesgaría su captura solo para molestarme. ¿Entonces el asesino trata de distraernos? Yo averigua dónde estuvo Price Randolph hace media hora. Rixby ve las cámaras de seguridad del hotel. Lleva esto al cuarense. ¿Estás bien? Por supuesto. Trata de dormir. Trata de dormir. Trata de dormir con el baño.